Un homer salió cargado del desierto de Sonoytá Además cuatro suburbas y retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese José es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Andan puras trocas nuevas, por supuesto bien armado Lo acompaña el compa Gaby, porque es su fiel compañero Son igual de enamorados y gastan mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Él trae una nueva escuadra en oro toda chapeada Y su compadre una super para atorar la perrada Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California, quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En un arranco color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Humer y la Suburban, acaban de descargar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Humer y la Suburban, acaban de descargar Que el Humer y la Suburban, acaban de descargar Gracias.